Se define el TC, se define la más importante de Latinoamérica Señoras y señores, por la gloria, por el turismo carretera Por el automovilismo argentino, se pago el argaron Werner, Werner, Werner tiene la cuerda Va a ir Santero, no le permite tener el rey de Gil Ideal Ahora se abre para ir por afuera, Santero Santero está adelante, segundo está Mariano Werner Tercera colocación que va a ser para Ulcera, Ulcera, Ulcera Ulcera tiene la cuerda, la próxima variante El gaucho de Rivera va a ir por afuera Sus compañeros de equipo, que ya saben que van a compartir la pista Pero no la estructura, el año que viene va el gaucho de Rivera por afuera Va a ir todos por afuera, se le va a animar Y le va a querer quedar la cuerda, la próxima variante El gaucho, el gaucho, el gaucho Todino es tercero No va a entrar en roces Werner, queda claro, ¿no? Por la ventaja que tiene en el campeonato Santero se escapa adelante y Todino lo presiona a Werner Conocedor que justamente Mariano puede especular Con las posiciones y con los puntos Y miralo Canapino por afuera Y miralo Canapino por afuera Ulcera tiene la cuerda, por eso va a prevalecer Por lo menos en esta parte Lo descontra en la recta principal Shelby Power Señoras y señores Los autos están en la par Le emparda la marcha Ahí está el campeón que va a entregar Esta carrera Tiene la cuerda Ulcera Por afuera Canapino, 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 Canapino Canapino, Canapino No puede hacer una maniobra demasiado arriesgada Tiene que ser limpia, tiene que intentarlo Le cambia la trayectoria Va por adentro el gaucho El gaucho, el gaucho no le alcanza No le alcanza Todino Mariano Werner sabe que pelea por el campeonato Y Mariano Werner también tiene que entender Que su maniobra va a ser lenta Pero ojo que está jugando con fuego En este momento Werner tiene 45 puntos de ventaja sobre Santero Christian Frank, encargado del auto Y fue clara la comunicación Te cruzaste el bloque de Mackin Sí, más que nada para que no force ninguna maniobra Que nos puede dejar afuera Ahí estaba clarito Christian Frank Cuando justamente cambia al segundo lugar Lo deja ingresar Para no ir a un rocio innecesario Mariano Werner a Germán Todino El gaucho de Rivera Que va a buscar su carrera Y ahora se le va a escapar a Werner Y va a tratar de acercarse a Santero Claro, esta es la maniobra de sobrepaso Fíjense, Mariano Werner no fuerza nada Bien hacia afuera Para que Todino ingrese en el interno Y lo pueda superar Gaucho, va por fuera el gaucho A ver si afira la tijera Va bien abierto Le va a cambiar la trayectoria El gaucho de Rivera por la punta de la carrera Señoras y señores Se define el Tessá Cuárez Salen bien pegados Bien soldados los doce En una baldosa Santero y Todino a todo nada Abro paréntesis A boxe Kevin Candela Cierro paréntesis Seguimos relatando Porque hay maniobra defensiva de Santero Porque lo va atacando Porque le hizo el abanico Va por la jodera Tire, 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 tire Todino va por la jodera Todino va por la jodera Por adentro va Santero Se tiene que cerrar ahora el gaucho de Rivera Porque no le alcanzaba a tener el rayo de giro Y de algo para doblar todo por afuera Y buscar la paralela Nuevamente se abre Esta curva Distinta trayectoria Ya está maniobra defensiva En la vuelta anterior Y en estas dos curvas para Julián Santero Y ahora empieza a fabricar de nuevo la maniobra No, Todino no No encontró la puerta abierta Se desespera Quiere fabricar el hueco Santero se la hace complicada Realmente muy difícil Porque ese Más allá del campeonato Una carrera de TC Y así se corre Entramos en toda esta parte trabada Donde el rayo platense Dobla abierto en la curva número uno Y ahora le va a cambiar la trayectoria El uruguayo Lo va a superar Le va a hacer la tijera Tijera, 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 tijera Tijera, 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 tijera De todas formas El rayo platense Gastó Masacanes Bien herido Viene complicado Otra tijera del uruguayo Le queda la parte externa En esta curva La próxima le va a quedar a su favor Ahí está El piloto de Ford Que va a cambiar de equipo La temporada que viene Va el uruguayo Va Lambiris Por adentro Lambiris 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 avanza en el clasificador El rayo platense Me da la sensación Que viene complicado Necesitó todos los vistos Lambiris Porque el inconveniente Había sido En la curva número uno Mayor defensiva Mayor defensiva de Santero Le quieren padecar la marcha Prácticamente lo hizo En el frenaje Va el gaucho de Rivera Va Todino por todo Va por la carrera Por la cuarta De esta temporada Para Rivera Prácticamente local Se cierra Va por la mitad de la pista Va por afuera Todino Por afuera, por afuera Lo va intentando por afuera No pudo meter todo el auto Tiene que cambiar la trayectoria Tijera, 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 tijera Tijera, tijera, tijera Tijera de nuevo De todas formas Y va a quedar la parte externa El gaucho de Rivera Le cambia la trayectoria De nuevo No encuentra el hueco Se desespera el gaucho Todino va por afuera Y ahora otra tijera Sensacional Gran carrera De ese Acá Ni una bloqueada Ningún pianazo Ninguna maniobra extraña Entre los que están batallando Por los primeros lugares Y volvemos a decir lo mismo Bacarapino Bacarapino por adentro Y sí Le abrió la puerta Directamente Werner Porque entendía Que se le iba a Zambullere Y entendió correctamente Que esa colocación Le sigue dando el título Sacó Otra vez Empieza las cosas Otra vez Empieza el ataque A un segundo y medio Aparece Canapino Cuando tenemos inconvenientes Para Mazacán Se neutraliza Se neutraliza Space Car Diferencias a cero Se neutraliza Señores amigos Del automóvilismo Se neutraliza la carrera Aquí viene el relanzamiento Amigo del automóvilismo Largaron Muy parejos en el comienzo Muy parejos en el comienzo Atención con la tercera fila Que ya se la gana Werner Pero adelante Todino quiere la punta De la carrera Todino quiere ser el líder Quiere ganar en San Juan Está adelante El mendocino volador Santero 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 Se le puede llegar a meter A Agustín Canapino Que es trasero Hay 33 protagonistas Hasta ahora En la final del tercer Lo busca de nuevo Por afuera Todino Y ahora parece que va Con más velocidad Y otra vez Tiene que permitirle doblar El mendocino volador Si no se va a quedar Sin pista Todino Va por afuera Va por afuera Parece que lo mete Parece que lo mete En cuenta de Huequito Sí, lo metió Lo metió Lo metió Lo metió Todino, Todino, Todino Tiene la cuerda Todino Va a cambiar la punta De la carrera Con la tijera de Santero Y también puede llegar A aprovechar Sale bien Se quiere meter Canapino En cambio A la punta De la carrera Germán Todino A puro reventazo El gaucho de River Es el líder Amigos de la tijera Les tengo que decir Que estamos a la última Vuelta del campeonato Se define la carrera Se define el campeón 2023 Ahora sí Empiezan las 12 últimas curvas Para que el entreriano Se lleve su tercera corona De la máxima Y si armamos un 2 Le preguntaron a Solhan Y Todino aceptó Todino está logrando La cuarta victoria De la temporada Terrible 4 en 15 carreras Con una juventud Que es envidiable Un Santero Que se defiende Del ataque de Canapino Un Werner Que viene cuarto Y de esta manera Está a media vuelta De coronarse Son los problemas Para el campeón Está en posición Número 11 Última aceleración A pleno Para el entreriano Que quiere la corona Cuando Canapino Quiere ser segundo Se le tira por afuera Estire, 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 estire Estire Canapino Canapino, Canapino Canapino Santero Santero, Santero, Santero Santero Se mantiene en el segundo lugar En los últimos metros No va a bajar los brazos El mendocino volador Porque prácticamente Estuvo toda la carrera adelante Y ahora Quiere prevalecer En el segundo escalón Del pollo Se le tira por adentro Canapino Y ahora se corre Ya no le alcanza Tijeras fantásticas Tijeras fantásticas De Santero Apláudanlo El mendocino también Los tres de adelante Por el podio Allá atrás El cuarto Tiene que ser Werner Ahí viene Mariano Werner Locomotora De este pelotón Van a quedar tres curvas Parato Dino Solamente Y quiebra hacia la izquierda Como decía Sergio Se lleva la cuarta De la temporada Atención Rivera Atención Rivera Pagan al Pagan al Ganó Germán Torino Y ahora les digo ¡Atención Paraná! Acá viene el sol Algo 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 Pinta el uno El tricampeonato Se va para Entre Ríos Igual a la línea De Roberto Mauras Y de Oscar Castellano Tercer título Para Mariano Werner Comparte el octavo lugar En el Olimpo De los campeones Del turismo carretera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!